Un presupuesto justo y equilibrado que beneficia a todos los colombianos, en especial a la población de bajos recursos, fue el logro más significativo de la Comisión Cuarta, así lo manifestó su presidente. Sectores como el agropecuario, minas y energía, educación, inclusión social, salud y posconflicto serán los más beneficiados con la adición del 11% al presupuesto general de la nación. Lo anterior hace parte del balance positivo que entrega la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes a los colombianos. Se generó una reforma tributaria y nos correspondió a nosotros desde la Comisión Cuarta incorporar esos recursos de vigencia del año 2017 al presupuesto general de la nación por valor de 8.3 billones de pesos. Esos recursos también vienen a complementar temas principalmente de carácter social, en salud, en educación, en subsidios de energía que son muy importantes en la región Caribe. Habida cuenta que ayudan a los estratos más bajos de la sociedad con las cuentas de energía eléctrica y de gas y tiene un impacto social realmente muy alto. Según su presidente se trató de un rubro equitativo orientado a reducir diferencias económicas de las regiones. A pesar de que estamos en una etapa económicamente hablando muy difícil del país, habida cuenta de la disminución del valor internacional de commodities como el petróleo y el carbón, que son fundamentales en el desarrollo de la economía del país y que generaron una baja en los ingresos de la nación, aún así se aprobó un presupuesto equilibrado y que aspiramos a que ayude de manera significativa a reducir las brechas sociales que aquejan históricamente a nuestro país. El representante aseguró además que el Congreso prevé que para próximos periodos la discusión del presupuesto esté también en manos de los ciudadanos.